Saberlo todo de mí, pero no hubo palabras Dijo que era mala que lo arriesgue ese momento junto a ella Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido Ella dijo que te vaya bien Y le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más voy a volver a verlo, tal vez sea en algún tiempo Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera Se hizo de día y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo Era lo mejor olvidar todo por un tiempo Ella dijo que te vaya bien Que te vaya bien, está bueno eso Digo, en materia de relaciones, si ya te dice que te vaya bien No estás mal Eso para tomarle un poco el pelo a Ramón Que está del otro lado serio Era un programa que además le venía contando A nuestro próximo invitado, creo que tuvo un poquito de todo Y todo bueno Vamos a hablar de que se presentó el fondo Para financiar el parque agroalimentario En la bolsa de valores Está del otro lado el presidente del parque José Saavedra Muy buenas tardes José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Kiri Bueno, gracias por permitirme llegar a la audiencia Paso grande este De verdad que sí Venimos, pero muy bien Porque en definitiva Esta emisión de fideicomiso Lo que va a permitir justamente Es cumplir con el mandato de la Junta Departamental Que le dio a la Intendencia la posibilidad De financiar este importante emprendimiento Y que en definitiva Digo, esta etapa era lo que nos estaba faltando Para hacerlo En realidad la emisión tiene dos cortes Uno que es público Por eso fue la presentación en el día de ayer Y otro que es privado Entonces tenemos dos licitaciones O dos llamados a interesados Uno que son públicos Y que están vinculados con Bueno, el Banco República Las AFAS Pues algunos otros organismos financieros Y otro que se abre En definitiva A inversores privados Para que de alguna manera No puedan ser parte de la cadena De financiación de este importante emprendimiento Bueno, esta es una herramienta Que la Intendencia de Montevideo Ya ha usado con éxito Sin lugar a dudas Sí, no es la primera vez De hecho Todas las obras que se ven En la Biblia Pública Están financiadas Con este formato Y que de alguna manera Por ejemplo Esta emisión Para el Fondo Agroalimentario Para el parque La construcción del parque Significa Menos del 2% De los ingresos Del SUSIDE Por lo tanto No representa ningún tipo de riesgo Desde el punto de vista Totalmente cubierto Y por eso siempre hay Muchísima atención Y muchísimos interesados En trabajar con este mecanismo Porque en definitiva Es un mecanismo Que da todas las garantías Y para nosotros Es una importante fuente De recursos Que nos permite Seguir adelante Con obras tan importantes Como el parque agroalimentario Y en esto ¿Qué atractivo tiene Para el que está interesado ¿No? A invertir? En realidad La inversión En unidades indexadas La tasa De cobertura Está pensada Más o menos En el orden De los 20 años Aproximadamente Y que en definitiva Las tasas de intereses Van a resultar Si calculamos Que van a ser muy buenas Las últimas comisiones Estaban por debajo Del 5% Una cosa así Porque en definitiva Hay mucho Mucho este líquido En la calle Que bueno Que hace que cuando Se presentan Este tipo de oportunidades Se consiguen Las tasas de intereses Las más bajas posibles Y mientras Bueno Obviamente Continuamos con la obra Que comenzó en junio Y que viene a muy buen ritmo No solo de construcción Sino también De comercialización Que es uno de los temas Que ayer Cuando presentamos En la bolsa En la búsqueda De inversores Presentamos que Casi el 50% Del parque Está ya Comercializado En definitiva Con contratos A 25 años Con lo cual Demuestra que hay Un interés genuino Por parte de De empresarios Inversores Y productores De hortifrutícolas Interesados justamente En desarrollar En este negocio Sus oportunidades De trabajo Perfecto Y mientras Se siguen cumpliendo Con Bueno Con los planes Por supuesto De construcción Con los plazos previstos Venimos con los plazos De construcción La lluvia La lluvia En el mes de Junio Y julio Y un poco de agosto De verdad Que llovió muchísimo Y eso hizo Que la obra No avanzara Todo lo que Nosotros queríamos Ahora En estas semanas Se recuperó El ritmo habitual Y estamos En el orden De media hectárea Por día De movimiento De suelos Que es la etapa Que estamos Abocados En este momento Mientras tanto También se están Firmando convenios Con distintas cadenas Con intendencias De verdad Que venimos Como te decía Este movimiento O esta generación De Y trae una inercia Positiva Muy Muy Llamémoslo De Empiezas a traer Y empiezan a caer Y empiezan a caer Uno y otro Y otro Y de verdad Que eso para nosotros Es muy bueno Aprovechando lo que Fue el expoprado Nosotros lanzamos Justamente Una Una campaña Orientada Al pequeño productor Y al productor familiar Que quisiera trabajar En el parque agroalimentario Que es lo que De manera Zafral Porque dice que El pequeño productor No va todos los días Y que en definitiva Lo que necesita Es asegurarse un espacio Para que el día Que tenga La cosecha Que es el fruto De su trabajo Pueda ir a un espacio De comercialización Y obtener La mayor rentabilidad Por el fruto De su trabajo Hoy día Eso en el mercado Modelo es muy difícil Porque el mercado Está totalmente saturado Entonces El pequeño productor Si quiere ir al mercado Difícilmente consiga un lugar Esto que nosotros Chamamos democratización Del espacio comercial Es una medida Muy importante No solo como herramienta De inserción De la producción nacional Sino también Del punto de vista Social y económico Es algo que nos parece Muy importante Entonces Aprovechamos La expoprado Lanzamos esa campaña Y conjuntamente Con eso Bueno Continuamos trabajando Por ejemplo Con los productores De sandía Desde el 10 de la ribera Tuve la oportunidad Justamente En el mes de noviembre Del año pasado Estar previo A la producción De sandía Que fue 2017-2018 Y son 120 productores Que en realidad Les va a la vida Si la producción Se comercializa bien Y ellos logran Un buen valor agregado Les va a la vida O sea El resto del año Lo hacen prácticamente De esta comercialización Entonces la intendencia Promocionó Y desarrolló Un sistema De trazabilidad Que vos Como usuario final Podés saber Por ejemplo Cuando fue cosechada Cuando fue Cuánta lluvia recibió Cuánta agua Qué bueno es El rango de temperatura Por ejemplo Durante todo el proceso De desarrollo De la sandía Después por ejemplo La fecha de la cosecha Quién fue el productor Quién fue el transportista Cuánto grado de azúcar Tenía al momento De la cosecha Y una fecha estimada De consumo Que sería la ideal Para mantener Justamente Las mejores condiciones Del producto Ese sistema De trazabilidad Es una forma De agregarle valor A la producción De Como te comenté De 120 productores Que les va a la vida Con este tema Y que en definitiva Nosotros Y particularmente Desde el parque Aeroalimentario Queremos impulsar Porque entendemos Que es un valor agregado Que se marquiza El trabajo Y que de alguna manera Asegura la mayor rentabilidad De todos los productores De hecho Por ejemplo El intendente Marno Osorio Que justamente En este periodo Presidente Del Congreso De Intendentes Quería lanzar En el Congreso De Intendentes Justamente Compartir Entre todos Los intendentes Que quisieran Formar parte Del sistema De trazabilidad Difundirlo Y entregarlo Prácticamente Sin costo Para que todos Los productores Pudieran Irse sumando Y cuando estemos Dentro de dos años En el parque Podamos recibir Ya mercadería De alguna manera Con determinado Tipo de trazabilidad Y nosotros Desde el parque Continuar Esa trazabilidad En las cadenas Cosa de asegurarle Al consumidor La mejor calidad Del producto Posible Que llega A su mesa Bueno En definitiva Lo que estamos Hablando Es que En esta unidad Se le va a agregar A todo Valor Valor Investigación Inteligencia Exacto Efectivamente Ese es nuestro Nuestro cometido Principal Y es en eso Que estamos Abocados Para nosotros Es muy importante Poder De alguna forma Llevar La comercialización Mayorista Al siglo XXI ¿No? O sea Estamos Todavía hoy En el mercado Modelo Estamos en una Instalación Que quedó Obsoleta Pero que fue Pensada Fue pensada Para Fines Del Del O sea A principios Del siglo XX Fue inaugurada En 1937 Entonces Vos ves Una foto De la inauguración Y está llena Por ejemplo El mercado Está Completamente Atiborrado De carros Tirados Por caballos Entonces Hoy vienen Camiones De 30 40 toneladas Y claro Es imposible Que operen En un espacio Que fue pensado Para carros Tirados Por caballos Es una lógica Totalmente Distinta Y desde allí Todo lo que vos Quieras agregar Es muy difícil Hasta para un tema De control El mercado Tiene 12 puntos De acceso No podés Entrar Al espacio De comercialización Desde 12 puntos Diferentes Cuando en realidad En cualquier parque Industrial Se sugiere Que haya Un solo punto De entrada Y un solo punto De salir De esa forma Se controla Accesos Se tienen Inspecciones Bromatológicas Medir Por ejemplo El grado De certificante Que tiene Determinadas Producciones Y de alguna manera Tener mejores Controles Sobre lo que es La comercialización Y el producto Que llega En definitiva A las mesas De todos los uruguayos Ahí está Perfecto Porque ahí lo vas a tener Si lo querés Natural Natural Si lo querés Cortado Lavado Embasado Con la trazabilidad Que me decías Hace un rato Y con las mejores Medidas De inocuidad Inocuidad Que es otro De los temas Que nuestro Socio estratégico Que es el El mercado Perdón El Ministerio De ganadería Es un socio Estratégico Nuestro Y que en definitiva Impulsa Este Parque Justamente Por estos Por estos Atributos Que tú comentabas Recién El tema De manipulación Responsable Inocuidad Alimentaria Controles Controles De fertilizantes De plaguicidas De fungicidas O sea Hacer todos los Controles necesarios Que hoy día De repente Por un tema De espacios Se demoran Un poquito más No se hacen De manera Más eficiente Entonces imagínate Tener un lugar Donde vas a tener Un laboratorio Al lado Entonces tú Puedes hacer Una muestra Hacer el ensayo De manera Mucho más eficiente Pero entonces Ese tipo de cosas Seguramente Conciben a una mejor Calidad De alimentación De todos nosotros Claro Y pensando Que el Uruguay Quiere exportar Para 50 millones De habitantes En el mundo Esto es Un buen laboratorio ¿No? Un buen lugar Para concentrar Esfuerzos Y aprender Sobre la marcha Justamente A estar en condiciones De exportar A los mercados Más exigentes Más exigentes Por eso mismo Porque vos Desde ahí Podés darle Un sello De calidad Al producto Que salga Del parque Que en definitiva Satisfaga Las necesidades De los mercados Más exigentes Entonces Es una forma De trabajar Y de De mirada Mucho más amplia De lo que tenemos Hoy En el mercado Tradicional Que funciona Como te decía Hace 80 años Me gustaron Me gustó algo Que estaba leyendo Ayer Cuando Cuando estaba Pensando La entrevista La entrevista Aparte De lo que era El tema Central Y era que Tú lo dijiste Ahora Fuimos al Prado A decirle a los productores Que de la forma Que puedan O de la forma Que deseen De acuerdo A cuáles son Sus tiempos De producción Y de resultados Bueno Puedan tener un lugar Pero también Que el hecho Es que ustedes Lo pensaron Sin fines de lucro Y por lo tanto Ah por supuesto Y eso me parece Que es fundamental Para todos En el Uruguay Es que en realidad Nosotros Somos Somos No tenemos fines de lucro En realidad Nuestro Nuestro objetivo Es simplemente Desde el punto de vista Económico Es lograr El El pago De las deudas Que correspondan Administrar el flujo De fondos Necesario Para que Eso sea posible Y no hay Un fin Otro No hay otro fin Que ese mismo Por eso Por ejemplo La La Dirección De la Unidad alimentaria Está integrada Por distintas Organizaciones Que hacen Justamente A la defensa Del productor Nacional Porque ahí Están Las principales Gremiales Están Las cámaras Están Los feriantes Están Justamente Las sociedades De fomento Imaginate Todo productor Que integre Una Una red Que sea Por ejemplo Una cámara Un gremio O lo que fuera Está ahí representado Hasta por ejemplo Está representado Cambadu Está representado La asociación De supermercados O sea Tenés absolutamente De La horizontalidad Exacto Es una integración Totalmente Transversal Y que asegura Justamente La Mejor Gobernanza De un espacio Que no tiene Otro fin Que dar un mejor Servicio Para Para el Desarrollo De la producción Nacional Bueno Bueno tú al principio Dijiste Para irnos Despidiendo Que este había sido Un proceso Casi evangelizador Ahora que sos Evangelizador Y que ya estás viendo La mitad del proceso Por lo menos Cómo te sentís La verdad que personalmente Es un honor Porque además Todas esas cosas Muestran En definitiva La confianza Que hay Hacia la administración Del intendente Daniel Martínez Y también A la administración De este parque De la cual Soy el presidente Fijate que por ejemplo Una Una perlita más En este En este Larga En esta larga cadena De De Trabajo Justamente Primamos un convenio Hace poco menos De unas semanas Hace dos o tres semanas Con los trabajadores Del mercado modelo Un convenio laboral En momentos Donde todo Está convulsionado ¿Verdad? Y donde está Todo el mercado Nosotros logramos Un convenio laboral Por dos años Con los trabajadores Del mercado Y que Una vez que esté El parque agroalimentario Ellos pasan Directamente A la UAM O sea Los 95 trabajadores 100 trabajadores Que hoy integran La planilla Del mercado modelo Pasan a la UAM Ya lo tengo Ya está firmado Eso es certidumbre ¿No? Qué bueno Eso es Justamente Es certidumbre Para los trabajadores Y es certidumbre Para nosotros Es un voto De confianza Muy importante Para nosotros Porque Como te decía Reafirma Que el trabajo Que el trabajo Que se viene realizando Se viene realizando Bien Muy bien Y eso hace Que en definitiva Tenés Una Una aceptación De convenios De largo plazo Y que además Los trabajadores Que están tranquilos Que van a entrar En Cuyas condiciones Las vocales Van a ser Muchísimo mejores Que las que tienen Hoy Sin ningún tipo De conflicto Sin ningún tipo De ruido Sin ningún tipo De nada Nosotros Trabajando Con los compañeros Y con los propios Eficientes sindicales Logramos un acuerdo En el marco Del respeto Y del trabajo Más Bien Hacia adelante Logramos justamente Esto que para nosotros En definitiva Es una muestra De confianza También En la administración En el trabajo Que se viene realizando Y en cómo Venimos trabajando Y abordando El desarrollo De este nuevo Espacio Bueno Eso es fantástico Realmente ¿No? El proyecto Los recursos humanos Esto de transversal Con todo el mundo Como contabas Anteriormente El unirse Con otras intendencias No importa El pelo político Que tengan No, no, no Por supuesto Esa es aparte Son dos pesos aparte Como decía Bueno Pero son dos pesos aparte Pero sabés que a veces Condicionan las ideas Y en esta Bueno Tiene pasaporte libre Realmente Está bueno Eso Y está bueno El esfuerzo Que se viene Llevando adelante José Un placer Hablar contigo De verdad Buen cierre Para este programa De hoy Bien, gracias Para mí es un gusto Hablar contigo Llegar a tu audiencia Y que en definitiva Lo más importante Es que tengan El convencimiento Que lo que estamos haciendo Va a transformar Estudar a los estudios Los estudios Va a mejorar la calidad De muchísimos trabajadores Y que en definitiva Va a transformar positivamente Algo que está presente En nuestra vida Todos los días Como es la alimentación La alimentación Va a cambiar mucha cosa La alimentación La zona Montevideo Nuestras expectativas Diría que bueno Ahí tenemos otro capítulo Para hacer Para la próxima Para la próxima Otro capítulo Lo que es el desarrollo Justamente Que estamos trabajando Con planificación De la intendencia Toda la parte Del desarrollo Urbanístico De la zona Que va a quedar libre En el actual mercado Es como la gente Siempre encuentra Pone puntos suspensivos Y dice el próximo capítulo El próximo capítulo José Un abrazo Bien, muchas gracias No, que me decías ¿Eso es? No, que esto Que esto en definitiva Tiene muchísimas miradas Y que Claro No solo tenés que Colaborar Con el desarrollo De nuevos espacios Sino que también De nuevos espacios productivos Sino que también Tenés que tener una mirada En lo que En el espacio que dejamos Una mirada responsable En el espacio que dejamos Claro Qué desarrollo urbanístico Se realiza Para que tenga El mejor aprovechamiento Para todos los vecinos Que en definitiva Destacamos un problema encima Que es el actual mercado Que bueno Genera muchísima distorsión En una zona Que es de vivienda Y que ingresan Tres mil y pico De vehículos Periódicamente A la operación Del mercado Ay, dejaste cosas por ahí Que voy a querer Agarrar en breve José Lo siento Me tiraste una punta ahí Que yo voy a querer Seguir ahondando Muchísimas gracias Fantástico Hasta pronto